Por continuar con nosotros, este jueves 8 de agosto le tenemos el acostumbrado resumen informativo y le platico que el actual gobierno estatal no vacila en mantener desde su inicio su postura de apoyo a las iniciativas de los paisanos, más aún cuando éstas tienen por destino sus comunidades de origen para beneficiar e impactar positivamente en el tejido social de nuestro estado. Esto lo dijo el titular de la Secretaría de Migrante de Michoacán, Luis Carlos Chávez Santa Cruz. Lo anterior, en el marco de la entrega de recursos del programa 3x1 para migrantes, en el cual el responsable de la Oficina de Atender a los Migrantes de Michoacán recibió del delegado estatal de la Sede Sol, Víctor Manuel Silva Tejeda, 15 millones de pesos para que en breve tiempo el gobierno estatal, los migrantes y los ayuntamientos completen lo correspondiente a 60 millones de pesos, o sea, tendrían que aportar 45 millones de pesos que serán invertidos en obras de beneficio social, tales como red de drenaje y agua potable, electrificación o alcantarillado. Luis Carlos Chávez, en representación del gobernador Jesús Reina García, aseguró que la administración estatal está comprometida solidariamente con las comunidades en donde existen familias de migrantes y recordó que con la participación de la sociedad se pueden lograr las metas programadas. El delegado de Sede Sol en Michoacán, Víctor Manuel Silva Tejeda, explicó que los 15 millones de pesos aportados por la Federación corresponden al 25% del recurso total para conformar la fórmula que coordina los esfuerzos de todos los participantes y que permitirá financiar el arranque de 89 obras y o acciones en 48 municipios michoacanos. Como parte de las acciones de atención a denuncias ciudadanas y por instrucción del gobernador Jesús Reina, la Procuraduría de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección al manantial denominado La Zarcita en el municipio de Zacapu, Michoacán, para conocer el grado de contaminación y sobreexplotación que actualmente presenta. Activistas ambientales acompañaron al titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, Arturo Guzmán, para mostrarle los efectos de la sobreexplotación y contaminación que tiene esta importante fuente de agua, que está amenazada con extinguirse de no tomar medidas inmediatas. Tras realizar el recorrido de inspección y escuchar las demandas de los activistas, el titular de la Procuraduría del Ambiente se comprometió a atender lo que le corresponde dentro de sus atribuciones, mientras que lo que corresponda al ámbito federal o municipal se llevará personalmente a esas instancias. Para fortalecer la infraestructura de apoyo a la ciudadanía de la parroquia del Señor de los Milagros del municipio de Zamora, la diputada del Partido Acción Nacional, María Eugenia Méndez Dávalos, realizó una gestión por más de 450 mil pesos en material de construcción, lo que permitirá ofrecer mejores servicios de alimentación y salud para los habitantes en condiciones adversas. Durante la entrega estuvieron presentes los integrantes del Patronato Proconstrucción de la Obra, así como el sacerdote de esta parroquia, Nemesio Barajas. Méndez Dávalos subrayó que con los recursos gestionados se construirá un salón de usos múltiples, un comedor para personas de escasos recursos, así como sanitarios, un dispensario médico y un velatorio, mismos que estarán a disposición de la población menos favorecida. Por instrucciones del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal cumple a las familias de bajos recursos al continuar con la entrega de despensas y pacas de láminas de cartón para seguir beneficiando a los que más lo necesitan, lo que servirá para darle seguridad a sus hijos, cobijarse y refugiarse de las inclemencias del tiempo. La entrega de estos apoyos la llevó a cabo la titular de esta dependencia, Rosalba Vanegas, en conjunto con personal de la Dirección de Participación Ciudadana, quienes se trasladaron a la colonia Eduardo Ruiz, lugar en donde ya los esperaban los beneficiarios para recibir el apoyo brindado por el gobierno municipal. Luego de la entrega, se hizo un recorrido por los hogares de algunas de las personas que se encuentran en situación vulnerable para verificar que el apoyo será utilizado para tal fil. Por su parte, a nombre de los vecinos, el encargado del orden de esta colonia, Alejandro Cruz García, agradeció el buen gesto que tuvo la administración para con ellos al entregarles el apoyo a la gente que sí lo necesita. Y es de esta forma como llegamos al final de Frecuencia Informativa Libre este jueves 8 de agosto del año 2013. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor Abdiel López Rivera, por este espacio en la Radio Tormenta. Muchísimas gracias también, mi querido Elí López, por el respaldo que le has dado a este proyecto. El productor general responsable de todo lo que hacemos en Frecuencia Informativa Libre es el licenciado Félix Celorriaga, el equipo de reporteras y reporteros más importante de cualquier medio electrónico del estado de Michoacán. Estamos trabajando para usted. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.